Televisa presenta Vivo en Bariloche ¿Y viniste solita con tu mamá? Sí, con mi mamá ¿Tu papá se quedó allá? No, no, yo no tengo papá ¡Patito! ¡Patito! ¡Que vuelo cae! Leandro Carmen ¿Se conocen? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? No, sí, gracias ¿Cómo te llamás? Patito, ¿y vos? Matías Mirás a la que vas a Buenos Aires y la encuentras Él es demasiado lindo, nunca se fijaría a mí Lo único que nos podría salvar es que aparezca alguien que nos ayude ¿Quién va a aparecer? ¡Hola! Desde ahora vamos a ser compañeros Lo primero que tendríamos que hacer es ponerle un nombre al grupo, chicas ¡Las divinas! Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Gasolina de verdad Después de lo que le hiciste a esa chica, no tengo más ganas de salir con vos Patrícia Castro Podía ayudar Y yo pensé Una letra de una canción Fiesta, fiesta Que poco cuesta Dar un poquito de amor Pon un poquito de voz Pon un poquito de amor ¡Las divinas! ¡Las divinas! ¡Las divinas! ¡Las divinas! Chicas ¡Me arruinaron la noche! ¡No lo puedo creer! Ese infeliz de Patito Feo es una idiota ¡Hola, Leandro! ¡Se perdió Patito! ¡Ya voy para allá! ¡Gracias! A esa Patito... la hundí para siempre ¡Para! ¡Paraapara! Leandro ¡Abrime, abrime! ¡Leandro! Yo siento algo muy lindo por tu hija No sé, no sé bien qué es ni cómo se llama El papá de Patito existe, no existe El papá de Patito, el papá de Patito Se borró Se borró Vos decís que a Leandro lo conoces desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿A cuánto tiempo te referís exactamente? ¿Cuántos años tiene Patito? Tres Trece Yo necesito que me ayudes a buscar a mi papá Quiero tenerte a mi lado, papá También, mi amor, te espero Y te juro que me muero De felicidad Solo al pensar que alguna vez vas a decirme Papá Quiero tenerte a mi lado, papá Que lindo ¿Y cómo conoces este tema? Mi mamá siempre me la canta ¿Y vos cómo lo sabés? Porque yo lo compuse ¿En serio? Ahora vos decís papá cuando yo digo mi amor Sí, sí, yo lo cambié Porque esta canción me hace acordar mucho a mi papá Ah, ¿vos lo conocés a tu papá? No, no No, yo no lo conozco Yo no puedo olvidarme de lo que pasó en el sur Yo nunca te olvidé Yo creo que Leandro aguda de vos Ojalá me puedas ayudar con lo de mi papá ¿Esto es un secreto entre vos y yo? ¿O no? Sí Hay una verdad que yo necesito saber Tiene que ver con... Con tu hija y conmigo Yo soy el papá de Patito Yo soy el papá de Patito